Ya conocemos su secreto. Soraya Arnelas ha desvelado en Instagram que sus continuos cambios de look se deben al uso de pelucas. Para ello, ha publicado en dicha red social una fotografía donde se puede ver que su pelo ha cambiado, aparece de morena y con el pelo largo. Aún recuerdo el día que un periodista me preguntó en un evento por mis pelucas. ¿Cuántas tienes? Pues calculo que unas 25, le dije. Yo diría que algunas más, escribía la cantante junto a la fotografía. Me sigue sorprendiendo que a la inmensa mayoría de la gente le resulte raro usar pelucas, continuaba. Tras esta introducción, la cantante decide mandar un mensaje como alegato a favor de este complemento. Nuestras artistas de toda la vida las han usado, las americanas que siempre usamos como ejemplo las usan cada día. Pero si las usamos, las españolas, las pelucas nos ahorran tiempo, dinero, además hacemos que aquellos que desgraciadamente las usan por motivos de salud lo vean más normalizado. Para finalizar lanza una pregunta a sus seguidores, ¿habéis usado pelucas alguna vez? Muy activa en Instagram no es la primera vez que Soraya Arnelas utiliza esta red social para hacer partícipes a sus seguidores y fans de su vida. La última vez que dio que hablar, fue al subir una fotografía mostrando sus abdominales. Pero no ha sido la única vez. También ha hablado en esta red social sobre todo el proceso de su embarazo y de ser madre. La cantante está muy presente en Instagram y que así siga.